¡Hola! ¡Tipa, tipa, tipa! ¿Cómo estás pues? Hola! Niña de griña ¡Coco rico, coco rico! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué onda! ¡Hombre, no meitamos! ¡Ja, ja, ja! ¡Provo, cop, provo, cop! ¡No, hombre! ¡Vamos a bailar! ¡Paris, el Germán! ¡No, hombre! ¡Hey! ¿Qué pasó? ¡Sí, ahí me avisaron estos bichos! ¡Te meten las pilas, el domingo! ¡Pues sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Apúntalo, hombre! ¡No, 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 hombre! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Lo conozco! ¡Vaya! ¡Háblate! ¡Vaya, vaya! ¡Nosotros, jalón! ¡Sguquarter! ¡Vaya! ¡Farri, vaya! ¡F restaurant y la iglesia! ¡Fuerja, vaya! ¡Fuerja, vaya, vale! ¡Fuerja a 20 gente! ¡Fuerja a 33 mil millones! ¡Fuerja a 3 a 7! ¡Esta, vivas sacif戴allos!! ¡Fuerja, aire, duele, duele, duele! ¡Fuerja, anyway! ¡Vamos! es una cocina de polo si, hay algo que ya está es una cocina de polo ya tenemos el pico de vestido pobre si, es que a ver también lo tienes bien también lo tienes bien es una cocina de alberto o sea, es de ganerito 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 El regreso de Belito ¡Polo! ¡Increíble Polo! ¡Vuelve! ¡Lléptima! ¡Vuelve! ¡Enficina! ¡Ancepola Valdez! ¡Lléptima Polo! ¡Ven! ¡Ociana Councilana! ¡Poleíble Polo! ¡Repeza el оружismo! ¡Está bien! ¡Ciezorgan de la увид precisión! ¡No voy a guardar! ¡Gracias! 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 y y No. Polo, Polo, Polo. Ey, hombre. No, hombre, estamos, Polo. Hombre, Polo, Polo. Hombre, Polo. Hombre, Polo. Como no habían combo. Pero ya me di cuenta que, ¿qué trae? ¿Crees? Polo, Polo, Polo. ¡Hombre, pobre! ¿Estamos? ¿Van a estar más allá? ¿Van a estar con las velitas? Ah, ya estaba bailando. ¡Choyón! ¡Hombre! ¡Choyón! ¡Choyón! ¡Felicita, felicitada! 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 Seba 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 No, 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 no. ¡Vuelva! ¡Que se llegue a poner al final! ¡Bienvenida a la Verito! ¿Qué tal, Verito? Gracias por aquí. la primera vez que vuelve primera vez que vuelvo bienvenido hambre no voy a terminar seca un hombre gracias, gracias saludos desde mi tío gracias a todos, un placer haber estado con ustedes nos vemos en la próxima en la próxima aquí mismo el próximo domingo gracias ya se acabó hombre salud, salud, salud divertido, divertido que bueno bien cuando va en la próxima cuando va en la próxima domingo a las dos de la tarde siempre esperándonos aquí el próximo domingo hombre, este querubino bailó hombre a la vez aquí 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 terminó todos señoras y señoras Ya no habíamos de las dudas y todo.